Pensando en que tal vez mujer, mi amor no desprecié Pensando en que, pensando en que, pensando en mi amor no desprecié Mi amor no desprecié Mi amor no desprecié Tiene la conciencia, tiene la conciencia Y que nada te importa la mi obsesión Sé que con el tiempo me olvidarás Pensando en que, pensando en mi amor no desprecié Pensando en que, pensando en que, pensando en que, pensando en que mi amor no desprecié Sé que con el tiempo, tiempo me olvidará Pensando en que, pensando en que, pensando en que, pensando en que, pensando en mi amor no desprecié Dime mi corazón por ti En termo de... Pensando en que, pensando en que, pensando en que, pensando en mi amor MeabaLEY